Cuando quieras, podés comenzar, Juan Carlos. Bueno, buenos días. Muy agradecido de la invitación. Y lo que voy a presentar es cómo se puede generar un tema muy importante en el mejoramiento genético vegetal, enfocado de una manera sencilla para que los alumnos puedan interpretar el tema de lo que está hoy en vigencia, que es la utilización de segmentos heteróticos para aumentar el rendimiento y la producción de granos en los cultivos. A través de una óptica diferente, teniendo a la base el conocimiento de lo que nos brinda la genética clásica, y que es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que le hemos puesto cómo mantener genes letales en plantas de fecundación cruzadas. Y como dice la introducción, para aumentar la eficiencia en la producción de semillas híbridas, necesitamos altos rendimientos con un bajo costo de producción relativa. Se sabe que la actitud combinatoria para la producción de un híbrido tiene un costo del 75% del costo de la semilla. Si nosotros logramos identificar segmentos heteróticos que aumenten la producción de la línea madre y a su vez la producción de la línea del polen, que es el que va a fecundar y va a dar lugar al híbrido, podemos bajar esos valores a un 25% y hacer más rentable la semilla. Para esto tenemos que tener una ampliación de los conocimientos básicos, de la herencia de caracteres, que permitan desarrollar nuevas técnicas de mejoramiento sobre materiales experimentales, sobre todo del tipo de grano nuestro, que es el clima. La próxima, Adriana. ¿Me podés pasar la próxima placa? Ah, a ver. Ahí está. Bueno, entonces, lo importante es saber que toda población vegetal tiene lo que se llama una carga genética. ¿Cuál es esa carga genética? Esa carga genética es el precio que toda población debe pagar para sobrevivir y reproducirse a lo largo de la existencia. La moneda de pago son los diferentes tipos de letalidad que pueden ocurrir en una población y eso es desde siempre en la historia de la genética. Por eso es importante la importancia de conocer la carga genética para aplicar cambios, para deducir la evolución. Esto nos va a generar la variación genética que es el elemento importante y número uno para poder hacer selección y la consecuencia es la presión de individuos mal adaptados que nos van a servir en el proceso de mejora. Todas las plantas tienen una frecuencia de plantas heterocigotas en diferentes especies. Aquí damos algunos ejemplos como el reygras, el lóleo, la festuca, el pasto villo, el trébol, el cerezo y el maíz, que tiene de por sí un 18% de plantas heterocigotas en un cultivo. También toda planta y toda población, ya sea humana, animal o vegetal, tiene un índice de mutación que llamamos un índice de mutación espontáneo. Ese índice de mutación espontáneo nos da la base de la característica que pueda tener un segmento heterótico para poder mantenerse a lo largo del tiempo. Así vemos como el caso que nos involucra aquí, aquí tenemos el centeno, lo que es la cebada, agropiro, festuca, lo que nos interesa el maíz. Vemos que su frecuencia de mutación es espontánea y muy baja, es un 0,3%. O sea que ese 18% de plantas heterocigotas que encontrábamos en la placa anterior no va a permitir, que quiere decir que hay muchos segmentos heteróticos que los podemos utilizar. Para eso, en la docencia debemos saber, tenemos que hacer el maíz, que cómo se mantienen estos genes. Estos genes letales que son de importancia y que siempre se descartan en el proceso de selección. Tenemos que saber de mutación, migración, selección, deriva génica, ligamiento, endocría y abierta. Lo que hacen a la estructura de la población. Entonces, los sistemas de ligamiento que sabemos que pueden estar en acoplamiento o en repulsión, los que se utilizan para los segmentos heteróticos son los segmentos que están en repulsión. Es decir, donde un gen letal que me va a marcar una zona determinada de un cromosoma, está de un lado del cromosoma y en su homólogo está el otro gen letal. De esta manera, con este sistema, solamente las plantas heterocigotas van a sobrevivir y son las que tienen mayor rendimiento. Los que son homocigotas, tanto dominante como recesivo, no van a dar descendencia. Y solamente vamos a tener plantas heterocigotas. Aquí tenemos un ejemplo. Los ejemplos que se pueden dar son varios. entre ya sea con cruzamientos, es decir, cigóticos o gaméticos. Entonces, aquí vamos a mostrar solamente dos ejemplos por el tiempo. Uno es cuando intervienen dos cigóticos y en el otro caso cuando intervienen dos gaméticos. Y aquí tenemos dos genes letales que están en repulsión, que me marcan una zona determinada del genomio de la planta. Y cuando probamos su descendencia, vemos como el 50% de las plantas son albinas, en este caso clorofílicas. Es decir, son recesivas, no van a dar descendencia. Y solamente las plantas verdes que vemos son todas heterocigotas, los que no van a mantener el vigor híbrido o heterosis. Las líneas que están todas verdes son las líneas que estén en los mismos segmentos, pero en acoplamiento. Y ven cómo no se manifiesta el segmento heterótico. Aquí tenemos el caso cuando son gaméticos. Es decir, no hay fecundación cruzada y entonces puede tener problemas el óvulo o el polen para reproducirse. Estos sistemas tienen una particularidad que una vez que están en una línea endocriada, a pesar de los años de endocría, se comportan como si fuera una planta autógrafa, el maíz, y todos los años van manteniendo el rendimiento. Esta es una línea que está inscrita en el Ministerio de Agricultura, en el INGASE, que tiene 40 años de endocría y sigue manteniendo el rendimiento habitual. Estas líneas sirven, entonces, ¿para qué nos sirven? Que si nosotros aumentamos el rendimiento de la línea madre en la producción de semillas, vamos a notar que si pasamos de 1.000 kilos, que es normalmente lo que rinde una línea endocriada, con 40 años de endocría, a 6.000, como rinde este tipo, vemos que bajamos el costo de producción de 70% de lo que hablábamos al principio, a un 23%. Aquí están involucrados todos los gastos variables de esto. Y bajamos el precio. Entonces, esta clase lo que nos permite es cómo incorporamos segmentos heteróticos, los famosos QTL, los cuantitatis trevilosis, en líneas de maíz que aumenten su rendimiento. En grano, pero también su producción de polen, que es indispensable para tener un híbrido simple con bajo costo de producción. Entonces, la hipótesis de docencia es estudiar la relativa contribución de estos segmentos, que están regulados por lo que llamamos sistemas de letales balanceados, al bigón híbrido en el genoma de las líneas endocriadas. Y vamos a dar solamente dos ejemplos. En este caso, en la producción de grano, como vemos que una línea endocriada, que es la línea AK-2000, cruzada con una línea que tiene un segmento heterótico, como es el caso de la BLS-14, inscrita por el INTA, nos da un vigor híbrido, este es el híbrido simple, y cuando este híbrido simple, en respectivas retrocruzas, a la línea élite, a la línea base, vemos cómo va aumentando el rendimiento per se de la línea base. Lo mismo ocurre con la panoja, que es importante para la producción de pola. Aquí tenemos una panoja de la línea 14, la del balanceado, la F1, como tiene vigor, y la retrocruza cómo aumentamos su producción de pola. Bueno, muchas gracias y me pasé tres minutos, disculpen. No, perfecto uso del tiempo, Juan Carlos, muchas gracias a vos. Bueno, sabemos que estás con alguna necesidad de retirarte anticipadamente, así que, desde luego, te agradecemos la participación. habíamos pensado en hacer las preguntas al final, pero si alguno tiene alguna pregunta, dado que Juan Carlos tiene que retirarse, lo podemos hacer ahora. Sí, voy a escuchar la presentación de David, y a las 12 me retiro. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, pasamos a la ponencia de David, ¿querés que yo la ponga, que yo la comparta, David, o la compartí vos? Voy a intentar compartirla, y si no pudiera, se lo pido a Diana, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? No hay ningún problema. Le pido, por favor, al resto, no sé si alguien, además de David, tiene seis de dos micrófonos, que lo silencie, ya está, ya se nos fue la interferencia. Bien, David, te escuchamos atentamente. Voy a, estoy intentando compartir pantalla. Ahí estamos, ¿eh? ¿Estamos, sí? Sí, sí, lo vemos. Ah, perfecto, y se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, primero, buenos días, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar este trabajo. Mi nombre es David Almorza y soy profesor titular en la universidad, en el departamento de estadística e investigación operativa en la universidad de Cádiz. Así que les envío un saludo veraniego a pie de playa, deseándole unas buenas tardes desde aquí. El trabajo que presentamos se titula Las leyes de Mendel, explicadas a través de los procesos estocásticos. En realidad, lo que se destaca es el gran trabajo que hizo Mendel, al que también se puede llegar a través de los procesos estocásticos. Para trabajar a partir del trabajo de Markov, con las cadenas de Markov, una cadena de Markov es un modelo matemático, dinámico y estocástico, es decir, permite describir la evolución de un sistema a lo largo del tiempo. Necesitamos una, lo que llamamos es una matriz de transición. En esta matriz de transición, que hemos puesto aquí como ejemplo, se establecen tres estados y dentro de la matriz están las probabilidades de pasar de un estado a otro en una única etapa. Es decir, del estado uno podemos pasar al estado uno, es decir, continuar en el mismo estado con una probabilidad P1,1 o podemos cambiar al estado dos con una probabilidad P1,2 o pasar al estado tres con una probabilidad P1,3. Es un modelo estocástico, es decir, las sumas de las probabilidades de cada fila deben ser uno. Solamente desde el estado uno se podrán pasar a alguno de estos tres estados y así sucesivamente con los estados 2 y 3. Esta matriz de transición tiene la ventaja a través de la teoría de Markov de que podemos desde una situación inicial, desde un vector inicial, multiplicando ese vector por esta matriz de transición obtener dónde nos encontraríamos con más probabilidad, es decir, a qué estado podríamos llegar en un paso. Sin embargo, si quisiéramos saber dónde estaríamos en dos pasos solamente habría que elevar al cuadrado esa matriz. Dónde estaríamos en tres pasos sería elevarla al cubo y así sucesivamente donde queramos estar en, sepamos donde queramos estar en n pasos pues utilizaríamos la misma matriz de transición elevado a n. Cojamos entonces una situación inicial donde hemos determinado que del estado 1 pasar al estado 1 tiene una probabilidad un medio, al estado 2 una probabilidad un medio y que desde el estado 1 no podemos pasar al estado 3 tiene probabilidad cero. Entonces, una matriz estocástica, la suma de la fila y de todas las filas siempre es 1 porque es la suma de todas las probabilidades. No hay otras opciones. Del estado 3, por ejemplo, no podemos pasar al estado 1 la probabilidad cero pero sí podemos pasar al estado 2 o al estado 3 con la misma probabilidad. Realmente es reproducir estas probabilidades son las del experimento de Mendel donde si tenemos una flor púrpura 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 dominante una flor blanca donde el blanco es recesivo si la flor púrpura puede ser púrpura por su carácter dominante dominante puede ser púrpura porque tenga un factor recesivo dominante recesivo o será blanca si los dos caracteres son recesivos de esta manera la matriz que llegaríamos sería exactamente la matriz que inicialmente hemos tomado pero ¿cómo llegamos a cada una de esas probabilidades? En cada uno de los casos es decir de púrpura púrpura dominante a permanecer en el mismo estado vemos que existen existen 12 combinaciones 12 posibilidades de las cuales 6 son las que establecen que permanecemos con un púrpura dominante dominante es decir exactamente sería la mitad así procedemos con todos los elementos de la matriz calculando todas las probabilidades de la matriz y así hemos construido esa matriz que en el trabajo que presentamos llamamos matriz de Mendel se desarrolla que es a donde llegamos a donde concluimos a la primera ley de Mendel o principio de uniformidad con este desarrollo de dominante dominante cruzado con recesivo recesivo y a la segunda ley de Mendel o principio de la segregación es decir que pasa cuando aparece un dominante recesivo con otro dominante recesivo y que opciones se puede dar pero como comenté al principio si esta matriz de transición esa matriz de Mendel la elevamos a un número determinado de pasos en el tiempo podríamos ver en qué situación estaremos con el paso del tiempo vamos a calcular el límite entonces qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito qué pasaría si tomamos un vector en el que partimos de una planta que sea dominante dominante solamente tenemos esa planta no hay ninguna otra planta con el tiempo cómo funcionaría esa planta dentro de un sistema que hemos planteado con esa matriz de transición elevado ahí cómo acabaría esa planta pues esa planta resulta que acabaría con probabilidad un cuarto dominante dominante un medio dominante recesivo y un cuarto recesivo recesivo si en vez de partir de esa planta dominante dominante partimos de una que sea dominante recesivo pues con el paso del tiempo cuando n tiende a infinito se llega exactamente a la misma conclusión incluso incluso si partimos de una planta que sea recesiva recesiva llegaremos a la misma situación final de alguna forma se mantiene con un equilibrio que es el equilibrio de Hardy Reinberg en esta situación bueno este es el monasterio de Bernot donde falleció Mendel y donde pues tienen aquí el esquema de los tipos de planta recesivo recesivo dominante recesivo etcétera lo tienen ahí bien identificado el trabajo que hemos presentado es parte de algo que hemos publicado en el Journal of Biological Education recientemente esta se puede ver online y antes cuando empezamos a trabajar con las leyes de Mendel y la matriz de Mendel se publicó en el Donneau 2013 cuando iniciamos el estudio en la revista Human Heredity bien pues muchas gracias espero haber completado bien el tiempo y a su disposición para cualquier pregunta perfecto uso del tiempo David muchísimas gracias a vos bueno en ambos casos creo que hemos visto la didáctica el buen uso de la didáctica para estas temáticas que sobre todo los estudiantes al inicio de la carrera que cuando suelen afrontar estas asignaturas más necesitan ¿no? así que muchas gracias de todos modos dejamos abierto para dentro de un rato las preguntas a continuación vamos a escuchar a Patricia Marconi de la Universidad Marimonides Patricia ¿querés compartir? no, no compartilo vos mejor yo lo voy pasando sí, sí gracias un minuto que la busco que la tengo cargada Marconi Rico ¿no es cierto? sí, sí perfecto sí, sí gracias bueno buenas tardes nuestro trabajo se titula nuevas herramientas pedagógicas adquiridas durante la pandemia por el COVID-19 y el trabajo lo realizamos con mi compañera Valeria Rico y yo Patricia Marconi en la Universidad Marimonides en la Facultad de Biología para la materia de Botánica 1 y también fue el mismo esquema que usamos para Botánica 2 el objetivo es el objetivo de Botánica establecer nuevas herramientas pedagógicas que le permitan al alumno incorporar los conocimientos necesarios de forma ordenada y progresiva sobre los diversos temas que son de dominio de la Botánica como ciencia sin embargo ustedes saben que con el COVID con esto con la pandemia y la restricción de acceder al laboratorio nos obligó a rediseñar lo que sería la guía de trabajos prácticos lo que realizamos en el laboratorio obviamente en el laboratorio se inician rutinas de trabajo como llevar el guardapolvo ponerse el guardapolvo conocer las reglas de seguridad y contingencia y asumirlas aprender a manipular y limpiar y cuidar todos los elementos del laboratorio por ejemplo los microscopios todo eso obviamente no puede sustituirse pero sí descubrimos con Valeria que había otros aspectos de los trabajos prácticos que podíamos de alguna manera ir sustituyendo en forma virtual perdón ahí está entonces incorporamos lo que se llaman tecnologías de la información y comunicación las TIC y las clasificamos en tres según el aspecto abarcar dentro de la guía de trabajos prácticos lo que son las simulaciones estructurales y materiales como el uso del microscopio observaciones histológicas y morfológicas la simulación de procesos simulación de ensayos bioquímicos de algún test de algún análisis especial por ejemplo análisis de crecimiento un índice de germinación índice mitótico y la simulación de eventos y broadcasting o sea en procesos mucho más grandes mucho más abarcativos como por ejemplo condiciones de estrés condiciones de bioremediación el armado del herbario de los chicos entonces por ejemplo para lo que son las simulaciones estructurales hay simulaciones muy interesantes de acceso gratuito en la que se simula un preparado biológico en la que uno puede ir moviendo el preparado como si fuera la platina y uno lo puede ir observando en la pantalla y puede ir cambiando el aumento entonces eso nos permitió hacer los trabajos prácticos como si fuera la presencialidad acá se ven los chicos cómo dibujaron las observaciones realizadas después por ejemplo les pusimos videos de youtube donde se hacían trabajos experimentales entonces les indicamos que a determinados tiempos realizaran las observaciones de que alga por ejemplo en este caso estaban observando y que hicieron la clasificación sistemática no sé si se ve el puntero yo estoy señalando bueno y acá hay otro ejemplo no, no se ve porque tenés que tenés que usar esa manito que ves arriba a la izquierda en la pantalla de ah, sí, 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 sí acá acá ahora sí lo ven ¿no? perfecto bueno y acá entonces lo ven por ejemplo al 2 minutos 30 de este video tenían que observar que alga estaban viendo indicar la especie y la clasificación sistemática después hicieron broadcasting lo que llamamos nosotras broadcasting que fue por ejemplo grabar y yo no lo veo te aviso por las dudas ah, no el puntero no no, no no se ve va, yo no lo veo tenés que no sé vos ves arriba una manito unos símbolos sí, ya la puse clickeá ahí tenés que tenés que clickearla más no, no la vemos ah, bueno bueno, no importa ya está para la construcción del herbario les pedimos que hicieran un video en lo que ellos fueran mostrando cómo iban recopilando todo el material cómo lo iban secando y luego por último cómo lo armaban y bueno además ese el herbario en sí queda en el en el laboratorio de la facultad con lo cual al final lo tuvieron que traer pero más allá de eso estuvo muy interesante porque cada alumno hizo un video de su entorno y había algunos alumnos por ejemplo que estaban viviendo en Chubut con lo cual conocimos y recopilamos hicimos una colección de plantas nativas siempre el herbario es nativo plantas autóctonas distintas a las que hubiéramos hecho bajo otras circunstancias también hicimos algunos ensayos en la casa les dijimos si se animaban y bueno se animaron por ejemplo este es un ensayo de germinación les pedimos que por favor fueran lo que usaron los contenedores más parecidos posible y bueno usaron como ven lo que había tazas vasos pero bueno salieron y después estos fueron los más interesantes las simulaciones de eventos donde se les hace un relato para ponerlos en el marco del trabajo práctico y después se les pasa los datos en crudo las planillas de Excel que obtuvimos de nuestras líneas propias de trabajo entonces ellos a partir de todos esos datos tenían que hacer la manipulación para obtener resultados hacer el análisis y la discusión a partir de los resultados y llegar a conclusiones de estos trabajos en este caso por ejemplo es un ensayo de citotoxicidad como ven acá hay un índice de germinación que obtienen también un índice mitótico se les enseña los preparados para que observen de los tips de cebolla en procesos de mitosis y en diferentes tratamientos en este caso eran tratamientos con aguas contaminadas y aguas que habían sufrido un proceso de decontaminación para ver si realmente cumplía con la hipótesis de trabajo que se había planteado en un principio así que como gran conclusión la pandemia nos ayudó a descubrir las tecnologías de la información y comunicación para usarlas de complemento de los trabajos prácticos en ese momento era todo lo que había el año pasado este año por suerte hay trabajos prácticos en el laboratorio pero bueno estas herramientas son formadoras de pensamiento permiten alcanzar producciones muy originales les permite como abrir la cabeza a los alumnos y adquirir habilidades para observar y analizar situaciones problemáticas que quizás en otros contextos sería dificultoso llevarlos a cabo por ejemplo estos eventos de simulación tan grandes se lo puede resumir y llevar al alumno y el alumno participar de cierta forma en los trabajos prácticos obviamente le queremos agradecer a los organizadores de la jornada Adriana y también a la Universidad Maimonides que nos dio completa libertad de afrontar la pandemia como con nuestra mayor originalidad posible y bueno así es como surgieron estas ideas que bueno aquí hemos plasmado muchas gracias muchas gracias Patricia bueno felicitaciones Valeria Patricia evidentemente desafíos creatividad y herramientas puestas en conjunto para lograr este producto en este momento así que bueno muchísimas gracias felicitaciones gracias no a ustedes le damos paso al próximo grupo seguimos con Marcela Colombo hola ¿lo comparten ustedes? sí me dijeron sí bueno bueno buenos días un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes mi nombre es Marcela Colombo soy ingeniera agrónoma y este pertenezco a la Universidad de San Pablo T que es este una universidad de Tucumán y también soy docente de la Universidad Nacional de Tucumán en la cátedra de botánica bueno en la Universidad de San Pablo T estoy encargada de el jardín botánico que es un jardín histórico porque ha sido este ahí lo ven en una imagen el jardín botánico que ha sido diseñado por el ingeniero Tais hace poco nos visitó un pariente de él que también trabaja en el tema de paisajismo y bueno entre las visitas que hicimos fue al Invernáculo donde nosotros ahí tenemos el proyecto de la huerta orgánica bien acá vemos esta es la iglesia pertenecía al casco de un ingenio y en esa época era muy común que se arme un jardín botánico con especies exóticas en este caso tenemos especies exóticas y especies autóctonas bueno acá ven uno de los ejemplares que son más insignia del jardín botánico que es un ficus que bueno debe tener más o menos más de 100 años los objetivos de nuestro trabajo fue poner a disposición y realizar una huerta orgánica para poder de esa forma identificar cuáles son los valores nutritivos y tanto de especies nativas como especies exóticas utilizamos un Invernáculo que bueno eso contaba al principio cuando fue la visita de este pariente del ingeniero Taiz descubrimos que la estructura del invernáculo era de estilo francés que justamente tenía un escalón hacia abajo de la superficie del suelo que servía para mantener o sea estar más abajo de la superficie para mantener de esa forma la humedad y la temperatura era una característica del diseño del ingeniero Taiz también contamos con un espacio donde recibe más sol la huerta y eso está a tono digamos con toda la estructura y las características del jardín botánico que tenemos bueno en el jardín botánico se pusieron hortalizas y frutas tanto de otoño invierno como de primavera verano debemos aclarar que este proyecto fue iniciado en el 2019 y que se interrumpió por razones de la pandemia en el 2020 lo que logramos hacer hasta ese momento fue trabajar la huerta ya sea con pasantes donde intervinieron alumnos de la escuela secundaria de agricultura con ellos hicimos toda la formación de la cama de siembra y cuidados necesarios para poder poner a punto y que niños de 10 a 11 años de una escuela cercana de la localidad donde está el jardín botánico pudieran luego hacer la experiencia de la siembra en ese momento los alumnos desarrollaron esas prácticas y bueno tuvimos la oportunidad de trabajar también con las maestras donde se iniciaron algunos trabajos que ellos se iban a seguir luego en su materia como biología etcétera ciencias naturales en esa oportunidad nosotros hicimos también una encuesta para saber cuáles eran las frutas que más las frutas y verduras que más les gustaba a los chicos consumir y por ejemplo dentro de esa encuesta aparecía la sandía el tomate la zanahoria la lechuga el repollo y el perejil y dentro de las que no comían estaba el coliflor el rabanito y la albahaca y las que este bueno y las que no les gustaba era el pepino la berenjena la remolacha y el rabanito y el ajo la idea nuestra era poder seguir este estudio además completando con el tema nutricional al cual íbamos a invitar a personas que estén en esa área ya que la universidad tiene también facultad de medicina y poder así complementar hacer un trabajo integrador con los alumnos bien también trabajamos en otras partes del jardín poniendo señalizaciones y el nombre de las especies como actividad complementaria acá tenemos un circuito en el cual es un circuito de visita que se empieza en la casa en la casa central de de este casco de estancia y se hace toda la recorrida más o menos serán el jardín botánico este casco abarca 10 hectáreas pero este espacio es un poco menor tenemos acá la capilla acá la la casa principal bueno entre los resultados es este que los alumnos han comprendido muy bien el valor de las de hacer una huerta orgánica este dentro de la encuesta nosotros habíamos incluido una consulta sobre este si estarían dispuestos a hacer una huerta orgánica en su casa el 96% respondió que sí este y también que les gustaría conocer más sobre las la nutrición y sobre los distintos este vegetales que se pueden poner en una huerta así que estamos esperanzados de poder seguir con esta tarea y yo creo que es muy bueno poder trabajar con los chicos de esa edad de 10 a 11 años este también con adolescentes y bueno y está abierto a poder trabajar con grupo también de personas adultas para poder así difundir el valor orgánico y el valor en el ambiente que tienen los distintos vegetales ya sea autóctonos o este introducidos así que bueno esto fue todo un gusto y gracias por dejarme participar gracias gracias a vos gracias a ustedes un gusto haberlos escuchado vamos a hacer luego algunas preguntas seguramente yo por lo menos tengo alguna alguna para para sumar buenísima así que bueno si les parece bien continuamos con el programa con Alejandro Ríos y el trabajo de seguridad alimentaria buenos días qué tal buenos días se está compartiendo perfectamente bueno buenos días mi nombre es Alejandro Ríos soy docente profesor titular en la cátedra de sociología agraria en la facultad de agronomía y sostecnia de la universidad nacional de Tucumán y profesor en la universidad de San Pablo T lo que quería compartir con ustedes en este momento es el resultado de una investigación que se le dio en llamar de la seguridad alimentaria al desarrollo local la transformación de una experiencia y que fue un estudio de caso del programa Pro Huerta en la provincia de Tucumán y en rigor fue un esto culminó en un trabajo de tesis doctoral cuyo subtítulo este fue o es no es la campana de Wall Street y después lo vamos a explicar esto hacia el final de la de la presentación cuál fue el sentido de este subtítulo con el que fue presentado este trabajo bueno el punto de partida fue la que es la crisis o fue la crisis del del año 1989 que eso desembocó en la necesidad que vio en ese momento el Estado Nacional de implementar un programa que fue un programa en realidad de emergencia para lo que se llamaban los efectos no deseados o las externalidades negativas de la economía en ese momento y generó un programa de sostén de los sectores más vulnerables que fue el programa Pro Huerta que inicialmente fue para mejorar la alimentación precisamente de los de los este de las familias pobres a través de la autoproducción de alimentos en pequeña escala en Tucumán este programa que inició un par de años después de lo que inició a nivel nacional fue adquiriendo con el tiempo con el correr de los años una serie de características que claramente como dice la diánsa se fue distanciando se fue diferenciando del resto de las unidades provinciales el programa Pro Huerta tiene unidades en cada provincia que si bien responden a objetivos y a formas de trabajo a metodologías de orden nacional normativas cada provincia tiene algunos márgenes de acción y en la provincia de Tucumán claramente comenzaban a hacerse algunas actividades que lo comenzaban a diferenciar del resto de las unidades del programa a nivel en otras provincias entonces el objetivo general de este trabajo fue el de identificar estos componentes estos procesos estos aspectos diferenciales dentro del programa Pro Huerta que fuesen compatibles con el concepto la idea del desarrollo local o con expresiones cercanas al desarrollo local es decir se podía identificar analizando las acciones del Pro Huerta que ya no respondía necesariamente a un programa de seguridad alimentaria clásico o al menos como estaba planteado inicialmente o como se hacía y se hace inclusive en otras provincias sino que comenzaban a ver otras cosas que lo acercaban al concepto de desarrollo local asumiendo que cuando hablamos de desarrollo es un término polisémico y cuando hablamos de desarrollo local lo mismo es un concepto bastante bastante poliédrico pero bueno tiene algunas cuestiones que responden a comunes denominadores independientemente de la acepción o el enfoque desde el cual se vaya a tomar precisamente el marco teórico utilizado tuvo como pilares como sustentos el concepto de desarrollo desarrollo local la idea de intervención que se va a poder profundizar en la segunda presentación dentro de unos minutos el concepto de identidad y el de sentido de pertenencia estos fueron los pilares que sustentaron el marco teórico y la hipótesis de esta tesis afirmaba la existencia de elementos y procesos propios del programa que permitían identificarlo ya no como dijimos como un programa meramente de seguridad alimentaria sino como una experiencia de intervención más global más general más abarcativa cercana a la idea al concepto de desarrollo local el enfoque de investigación fue centralmente cualitativo y ese enfoque definió la metodología habiéndose abordado no solo desde un estudio de casos sino que en su momento también se recurrieron sobre todo para la fase de análisis y análisis de los datos se recurrieron un par de softwares un par de programas de uso libre uno fue el textat que nos permitía es un programa que permite hacer algo que se está poniendo muy en boga en la investigación cualitativa y sociológica que es hacer estadística léxica y analizar el análisis del discurso a través de la lexicometría lo que implica que si en un discurso aparecen unas palabras con determinada cantidad de frecuencia y eso empieza a aparecer en varios discursos significa esa palabra puesta en un contexto significa nos está queriendo decir algo y entonces precisamente ese es un punto de análisis y de exploración y el otro software que se usó en una versión libre más acotada es el el hiper hiper research que sirvió para el ordenamiento de la información y para quebrar y codificar la información y los resultados que se obtuvieron fueron indicaron que en el caso del pro huerte en la provincia de Tucumán se identifican claramente estos procesos estas iniciativas estas actividades que son compatibles con un enfoque que supera a lo que estaba inicialmente programado diseñado pero sin ser necesariamente un programa de desarrollo local ¿sí? es decir es algo que fue mutando y fue cambiando pero ¿es un programa de seguridad alimentaria al día de hoy? no es un programa estrictamente de desarrollo local tampoco se puede hacer esa afirmación ahora es algo que va hacia y rumbo hacia obviamente los cambios de los cuadros y las políticas macroeconómicas y las situaciones a nivel del país impactan necesariamente en la ejecución de este programa que tiene 30 años de recorrido acá en la provincia de Tucumán perdón y finalmente el subtítulo puesto en el trabajo se hacía referencia a que no es la campana de Wall Street ¿y qué quería decir esto? he tratado de graficarlo con esta imagen como se puede ver el programa organizó lo que se llama se conoce acá en Tucumán la feria de los huerteros de Tucumán que es una feria que todos los meses es el punto de concentración y venta de productos agroecológicos más importantes en la provincia de Tucumán ¿sí? obviamente que a partir de marzo del año pasado esta actividad quedó lamentablemente suspendida pero del 2008 hasta marzo del 2020 ininterrumpidamente se realizaba ¿sí? y el inicio de la una vez que los huerteros llegan desde todos puntos desde muchos puntos de la provincia y se concentran y arman sus propios puestos de venta en un club que hay en un barrio muy popular en San Miguel de Tucumán hay una campana que es la que da el inicio de las actividades ¿sí? y hasta que no suene esa campana nadie hace absolutamente nada en el sentido de que nadie aunque haya gente ya circulando y queriendo comprar nadie inicia el proceso de venta ¿sí? este lo cual le pretendí dar el sentido de que es al igual que la campana de Wall Street que es la que abre las operaciones y que muestra digamos el corazón y la esencia del capitalismo con toda la carga valórica que eso pueda llegar a tener pero que no es motivo de debate de discusión en este punto esta es una campana distinta y es una campana que representa más los aspectos de la solidaridad y de la y de los acuerdos colectivos porque hasta que no suene esa campana no comienza ninguna actividad nadie quiere sacar ventaja al respecto y todos parten de el mismo punto y la misma línea no sé cómo estoy con el tiempo pero esto es lo que yo quería compartir con ustedes perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias este muy buen aporte evidentemente un un paso más allá del pero huerta ¿no? que creo que es muy interesante en este sentido creo que continuamos con otro otro trabajo de de ustedes ¿no? Alejandro sí ahora voy a que están como bien dijiste relacionados así que vale la pena tratarlos juntos bien ¿se está compartiendo por favor? porque yo estoy viendo la diapos ah ok bueno muchas gracias perfecto bueno este es un como su nombre lo indica este es un ensayo para como está puesto ahí para un necesario debate que es el tema de un de un concepto que fue acuñado este a raíz de un conjunto de investigaciones que fue la ética de la intervención para el desarrollo es un tema por cierto muy controversial que que al igual que el anterior tiene puede tener muchas este muchas entradas muchos enfoques muchas opiniones y muchos puntos de vista obviamente todos este todos plausibles o entendibles pero que es necesario en algún momento ponerlo sobre la mesa sobre todo en los procesos formativos de aquellos profesionales los procesos formativos de grado de aquellos profesionales que intervienen en mayor o menor grado en lo que le hemos llamado las acciones para el desarrollo programas o proyectos ya sean públicos privados o no gubernamentales y que lamentablemente yo provengo de esa matriz yo soy ingeniero zootecnista de una facultad de agronomía lamentablemente muy poco o casi nada se aborda en las formaciones de grado de estos profesionales y cuando estoy hablando de estos profesionales estoy hablando de agrónomos zootecnistas médicos veterinarios y el gran abanico de las ciencias sociales que luego intervienen en los llamados procesos de desarrollo el objetivo bueno es precisamente de este trabajo poner en consideración este conjunto de reflexiones que provienen de varios años de experiencia y de trabajo con equipos técnicos promotores extensionistas distintos grupos de profesionales de haber trabajado y compartido y por lo tanto haber comenzado en un momento a sistematizar esas experiencias provenientes de la propia práctica y tratar y tratar de analizar algunos aspectos que pasan a ser sustanciales al momento de que estamos interviniendo con grupos sociales es decir un ingeniero agrónomo no no es que trabaja solamente con un rubro en particular cuando hace asistencia técnica o extensión agropecuaria sino que en definitiva termina trabajando con grupos sociales y por lo tanto ese es el terreno precisamente el área chica donde participa la sociología rural o la sociología agraria ¿no? cuando muchas veces nuestros alumnos se preguntan ¿y por qué tengo sociología en una carrera de agronomía o en una carrera de medicina veterinaria? esta es una precisamente una de las respuestas de base bueno el punto de partida es que en la construcción de este concepto de la ética de la intervención para el desarrollo es que una profesión posee una fundamentación ética cuando a través de su acción de su intervención busca la transformación de esas situaciones malas entre comillas o que no deberían ser o anómalas desde un punto de vista moral ¿sí? entendiendo la moral como el concepto de normas que son compartidas por una sociedad en un determinado tiempo pero que es un concepto que va variando y es una construcción social ¿no? va variando con el correr de la historia y precisamente este componente ético de un agente de desarrollo fíjense nosotros usamos la idea de agente de desarrollo no como lo usa por ejemplo algunas disciplinas como trabajo social que lo vinculan más al desarrollismo para nosotros los agentes de desarrollo son precisamente los profesionales los técnicos los promotores que son los que traducen los objetivos y los mensajes de una institución ¿sí? son los que traducen en la acción concreta en el cara a cara en el día a día esos objetivos y esos mensajes ¿sí? entonces este este esta parada ética frente a la intervención explicaría entonces precisamente la intromisión en el buen sentido de la palabra en la vida de las personas a la cual van destinadas sus propias acciones ¿sí? es decir nosotros tenemos que saber que cuando intervenimos por más que sea una intervención técnica nos estamos metiendo en la cotidianeidad y en la vida de una familia o de un grupo de familias y eso tiene su lógica consecuencia el concepto de la ética de la intervención para el desarrollo entonces se sustenta en tres pilares en la ética entendido no sólo como este conjunto de normas y valores que a los que hice referencia recién sino que es como dice Maliandi una forma en que el hombre se autoobserva es pararse frente a un espejo y preguntarse a sí mismo qué es lo que estoy haciendo y a qué responde eso que estoy haciendo y si realmente responde a mi sistema de valores y convicciones ¿sí? El otro pilar sobre el que se sustenta este nuevo concepto es el de intervención entendida como un conjunto de acciones estrategias programadas iterativas flexibles sobre todo en los contextos sociales en donde se está interviniendo en los que se tendría que pensar que los destinatarios usuarios beneficiarios tienen espacio de participación y donde se explicitan taxativamente los objetivos buscados esto es no tiene que haber no puede haber en una intervención para el desarrollo objetivos ocultos tiene que ser todo muy bien muy bien explicitado desde el minuto uno en que uno llega a una comunidad a un grupo y comienza a explicar cuál va a ser su trabajo y finalmente el concepto de desarrollo esto que les comenté que es tan polisémico pero para estos efectos lo vamos a entender como un conjunto de intervenciones técnico productivas culturales y sociales y organizacionales que tienen como finalidad mejorar objetiva y verificablemente las condiciones de vida de los sujetos sociales bajo línea de vulnerabilidad presentes en un determinado territorio de acción esto también implica una connotación valórica tiene una carga valórica y hasta ideológica bastante marcada en el sentido de que las acciones para el desarrollo claramente tienen que estar dirigidas a los sectores menos favorecidos en un determinado tiempo y en un determinado lugar esto es tema de un debate y de tirarnos de los pelos en más de una oportunidad con muchos colegas que tienen posiciones quizás en las antípodas todas respetables por cierto pero bueno nosotros estamos parados desde ese punto de vista al haber acuñado este concepto de intervención de la ética de la intervención para el desarrollo y todo lo anterior obviamente tensiona y pone en cuestión pone en jaque el trabajo de los profesionales en estas situaciones para superar lo que podemos cada uno o cada equipo de trabajo cada grupo cada institución cada organización puede considerar como situaciones de no desarrollo en la idea de querer modificar esa realidad en un sentido en un sentido positivo entonces desde dónde se interviene es una primera pregunta sustantiva que hay que hacerse es decir uno tiene que explicitar desde dónde está opinando cuando uno va a intervenir en contextos sociales y contextos productivos pensemos que vamos a trabajar no sé con una cooperativa agrícola uno tiene que explicitar desde dónde va a estar opinando habitualmente yo a mis alumnos siempre les explico desde desde dónde yo voy a estar opinando para que es un ejercicio de honestidad intelectual necesaria así como yo lo hago con mis alumnos también los profesionales tendrían que explicitar desde dónde lo están haciendo pero digo desde dónde desde cuál es la parada la mirada conceptual y hasta ideológica desde dónde se va a estar opinando sobre determinados temas y finalmente cómo se interviene esto tiene que responderse al aspecto al capítulo metodológico de cómo estamos haciendo nuestro trabajo por lo tanto tenemos que tener un acercamiento científico de la realidad sobre la cual nosotros vamos a intervenir y tenemos que saber que existen más allá de la intuición o de la mera experiencia los profesionales necesitan capacitarse específicamente en nuevos métodos nuevas técnicas y nuevas alternativas cuando vamos a trabajar en contextos sociales y sobre todo en contextos algunos contextos sociales muy 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 complicados y la sola buena voluntad no existe sino que estamos obligados como la mayoría seguramente de nosotros sabemos y compartimos estamos obligados a una capacitación y a un indagar permanente sobre nuevos métodos nuevas formas pero que sobre todo se ajusten y se adapten al tipo de grupos con los que nosotros vamos a trabajar ¿sí? porque habitualmente trabajamos en iniciativas para el desarrollo trabajamos con grupos de adultos rurales y no trabajamos ni con niños ni con jóvenes ni con adolescentes por lo tanto nuestra práctica de trabajo hasta nuestra práctica de comunicación tecnológica tiene que ser sustancialmente distinta y no nos preparan para eso en las formaciones de grado ¿sí? así que bueno eso quería compartir con ustedes y espero no haberme pasado mucho con el tiempo y gracias por la atención que nos brindaron perfecto perfecto uso del tiempo muy bueno excelente tema realmente tienen un muy buen desarrollo del tema de las huertas y a un nivel digamos de desarrollo intelectual muy interesante y sobre todo lo que en términos de docencia esto que comentaste con respecto a alentar a nuestros alumnos explicándoles cuál es realmente el rol y que este rol con respecto a lo social está siempre muchas veces no se dan cuenta que cada vez que nosotros les proponemos hacer una exposición de un tema o hablar o hacer algún trabajo en equipo lo que estamos haciendo va más allá de la evaluación docente de la evaluación de los alumnos sino que en gran parte es formativo para su cultura profesional ¿no? siempre van a tener que hablar con alguien o ante alguien o ante algún público así que excelente en ese sentido bien no quiero abusar del tema del tiempo de otros seguimos entonces con la presentación de Juan Caro Juan Antonio Juan Antonio perdón si me equivoco si me equivoco bien ¿querés hacer vos la presentación? subirla a vos a ver si la puedo compartir como vos quieras si no yo la tengo cargada acá en la plataforma bueno yo la puedo pasar desde acá si usted la carga ¿verdad? si 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 bueno si porque tenés tenés posibilidad ya te la la busco ahí estamos bien bueno mi nombre es Juan Antonio Caro soy ingeniero agrónomo recibido de la facultad de agronomía y soteña de la universidad nacional de Tucumán también soy profesor ayudante de la cátedra de sociología agraria de dicha facultad y junto con el doctor Alejandro Río realizamos este trabajo mayormente este trabajo es el resultado principal de mi tesina de grado con la que me recibí se titula web 2.0 y redes sociales como herramientas educativas en la facultad de agronomía y soteña de la universidad nacional de Tucumán bueno principalmente el término web 2.0 son aquellos sitios web que facilitan el compartir información la interoperabilidad el diseño centrado en el usuario y la colaboración entre la world wide web permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí fácilmente como creadores de ellos mismos de contenidos generados por usuarios en la comunidad virtual antes de la llegada de estas tecnologías de la web 2.0 principalmente se utilizaban las páginas web estáticas en donde el usuario era simplemente un espectador de la información que se publicaba no se podía editar ni comentar la información expuesta por los mismos creadores del contenido estos sitios web actúan hoy en día más como puntos de encuentro o web que dependen de los usuarios que como las web tradicionales que antes había cuando se menciona principalmente el término web 2.0 se quiere hacer referencia principalmente una serie de aplicaciones y páginas de internet que utilizan la inteligencia colectiva y inteligencia colectiva para proporcionar por ejemplo servicios interactivos en la red para compartir en la web 2.0 se emplean una serie de herramientas entre ellas que podemos destacar principalmente son los blogs los cuales son es un espacio web personal en la que su autor principalmente puede haber también varios autores pueden escribir escribir cronológicamente artículos noticias con imágenes etcétera en un espacio colaborativo donde los lectores también pueden expresar comentarios acerca de esos artículos que son llamados entradas o post otro también tenemos las wikis que son espacios web corporativos donde ya varias personas elaboran contenido de manera asincrónica y lo que más nos interesa a nosotros son las redes sociales donde son sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica contenido se comunica y comparte información con otros usuarios por ejemplo acá si tenemos acá tenemos facebook twitter instagram entre otras asimismo una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores que pueden ser individuos organizaciones y estos están relacionados de acuerdo a un criterio por ejemplo puede ser profesional de amistad de parentesco entre otros en febrero 2004 un estudiante de harvard mark zuckerberg lanzó de facebook el sitio web de facebook como un servicio para que los estudiantes de esa facultad se pudieran conectar entre sí y ahí empezó la red social facebook también tenemos entornos para compartir recursos que también permiten almacenar y compartir contenido de internet por ejemplo de videos como youtube de almacenamiento online como dropbox google drive entre otros otro objetivo dentro de la web 2.0 nos interesa conocer principalmente los vínculos que las denominadas redes sociales y en particular facebook mantienen con el mundo académico y más específicamente cuál es la percepción que los estudiantes de ciencias agropecuarias tienen respecto a su utilidad como herramienta para el estudio universitario nosotros para esto utilizamos para la captura de información diseñamos un formulario autoadministrado que sería una encuesta de acceso voluntario que se realizó en el siglo 2018 a los alumnos de la asignatura sociología agraria que pertenecen a las carreras de ingeniería agrónoma ingeniero zootecnista y a la asignatura sociología y extensión rural que corresponde a la carrera de medicina veterinaria todas estas carreras son dictadas por la facultad de aeronomía y zootecnia de la universidad nacional de tucumán este grupo incluye alumnos de los dos primeros años que constituyen el ciclo básico de esta encuesta han participado un total de 509 estudiantes los resultados los resultados fueron por ejemplo nosotros preguntamos los dispositivos que más utilizan los estudiantes y dio un porcentaje del 76% entre la entre la pc la notebook la netbook la ultrabook el teléfono inteligente el ipad la tablet y otro el 76% utiliza el teléfono inteligente o también llamado smartphone cuando le preguntamos si accede a internet principalmente desde donde ellos contestaron en mi casa un 41% también tenemos ciber casa de amigos familiares facultad desde el celular desde otra red inalámbrica y no usa internet y un 50% marcó que es desde el celular también le preguntamos si usa internet para estudiar y el 96% contestó que sí en qué redes sociales también le preguntamos tienen creado un perfil de usuario y el 96% entre las otras entre twitter en ese momento 20 y otras el 96% tienen creado un perfil de usuario en facebook y le preguntamos cuál es el principal uso que le das a facebook entre conocer las actividades de otros contactos subir videos chatear el 27% puso compartir intereses ya sea música video entre otros principalmente el 27% y la última pregunta fue ¿crees que facebook puede servir como una herramienta para estudiar en la facultad? y el 73% de los alumnos contestó que sí bueno acá como discusión y conclusión por ejemplo el autor que afirma principalmente que el éxito del aprendizaje del móvil va a depender de la capacidad para aprovechar nuestra capacidad como docente al aprovechar al máximo las ventajas pedagógicas que ofrecen los dispositivos es importante capacitarnos técnicamente y pedagógicamente en su uso explorar qué aplicaciones educativas y compartir las buenas prácticas que puedan ser adaptadas mejoradas y replicadas en otros contextos educativos las redes sociales en este caso en particular facebook están en condiciones de ocupar un sitio relevante como herramienta en el aula posibilitando un mejor uso de los recursos disponibles y también como conclusión digamos que el expediente es un portal de redes con alto valor comunicativo pero de acuerdo a la percepción del grupo en estudio se requiere profundizar todavía más la investigación para determinar si este se corresponde a un alto valor educativo otro autor como Leiden afirma identificó al menos 40 usos posibles que se le puede dar al teléfono inteligente en el contexto de una actividad educativa como por ejemplo comprobar hechos comunicar tomar fotos videos realizar examen leer noticias anotar ideas publicar posts utilizar como diccionario traductor cronómetros calculadora entre otras a partir de las observaciones realizándose podemos decir que la web 2.0 y las redes sociales tienen un gran potencial como herramientas educativas para ser utilizadas en el aula la clave sin duda será la preparación y capacitación que tengamos los docentes y de las instituciones educativas para tomar las decisiones adecuadas y generar un cambio cultural de este tipo sin duda los docentes están colocados frente al desafío de tener que explorar nuevas formas de comunicación con estudiantes debería aprovecharse el impacto que tienen estas tecnologías de información y comunicación es una oportunidad que está a favor creemos de los educadores eso sería todo muchas gracias bueno gracias a vos Juan Antonio y gracias por el uso del tiempo sin lugar a dudas estas cuestiones del uso de herramientas de TIC bueno para vos como joven seguramente es mucho más amigable que para aquellos que nos hemos tenido que poner muy al día en estos en este año y medio ¿no? sobre todo para poder estar a la altura justamente de nuestros estudiantes y si esta fue tu tesis de grado la verdad que te felicito es un trabajo muy bueno muy interesante seguramente nos va a servir a todos muchas gracias no al contrario bien y este estamos bien con el tiempo así que podemos ahora pasar a la última ponencia a cargo de Miriam Rojas Miriam querés compartir o querés que lo suba yo si Adriana yo comparto de las que vos subiste ah bien si tenés razón ahí la encontrás perfecto ahí está ahí está se ve bien si si perfecto bueno buen día a todos soy Miriam Rojas soy docente de la Universidad de El Salvador en su delegación Corrientes soy docente de la carrera de veterinaria en este proyecto en este proyecto trabajamos otros médicos veterinarios el doctor Gustavo Carvallo la doctora Adriana López la doctora Adriana Capelari y la ingeniera agrónoma Mariana Matón a nosotros como grupo de investigación y como docentes nos llamaba nos llamó poderosamente la atención que muchas veces veíamos que cada vez que se evaluaban a los docentes se buscaban se buscaban la cantidad de ponencias que tenía si tenían escrito libros se buscaban otras características que después en nuestra universidad hace todos los años a finalizar cada cuatrimestre se realizan encuestas y muchas veces esos docentes estaban muy bien ponderados inclusive que eran titulares de cátedra cuando eran evaluados por los alumnos no reflejaban esto o no eran bien ponderados por eso surge nuestro tema de investigación que se llama caracterización de buenas prácticas docentes en la enseñanza universitaria nosotros siempre vemos ¿no es cierto? apreciamos que docentes y estudiantes en este proceso de enseñar y aprender establecen un vínculo y lo realizan al unísono es decir que tanto docentes como estudiantes enseñan y aprenden y esa enseñanza y aprendizaje se hace también ¿no es cierto? no solo de las áreas de conocimientos específicos sino a través de los saberes que han incorporado a través de sus biografías de sus vivencias entonces nos propusimos caracterizar la buena práctica docente para eso utilizamos una herramienta que es una adaptación de un cuestionario llamado CMDQ que fue realizado por Gargalo y colaboradores la traducción de estas siglas es cuestionario de evaluación de la metodología docente y evaluativa de los profesores universitarios digo adaptación porque este cuestionario lo que hace es presentar como una auto evaluación destinada a los docentes lo que nosotros hicimos fue adaptar ese cuestionario para hacer la pregunta inversa que el alumno propusiera que consideraba buenas prácticas docentes entonces lo que medimos fueron los atributos del profesor ideal pero desde la visión del alumno estos cuestionarios fueron presentados a los estudiantes lo contestaron en forma totalmente anónima y lo único que ponían era el año en el que estaban cursando y si eran varón o mujer estuvieron pensados primeramente para hacerlos de manera presencial y bueno debido a que la situación de aislamiento continuó nos vimos obligados a modificar la forma de presentarlo y hacerlo a través de un formulario de Google Drive y también de esta manera hacerlo en forma anónima lo que hicimos posteriormente es analizar todos estos ítems solamente analizando aquellos que eran elegidos por más del 50% de los estudiantes entre las dimensiones analizadas teníamos cualidades personales y profesionales algunas referidas a la práctica docente métodos materiales recursos formas de evaluación en cada una de estas dimensiones analizadas como les decía había sub-ítems y lo que nosotros volcamos en el resultado son esos sub-ítems que fueron elegidos por más del 50% de los estudiantes al finalizar tenía también una pregunta abierta donde el estudiante agregaba algún aspecto importante a destacar o sea algo que no esté mencionado en ese cuestionario pero que al estudiante le parecía que correspondían a un docente ideal o alguien que ejercía las buenas prácticas docentes también en este apartado se les pidió agregar el nombre o identificar qué docente era considerado por ellos que había realizado buenas prácticas de la docencia ¿por qué? porque nuestro nuestro proyecto no termina solo en esta en este diagnóstico realizado por el alumno sino después que es la segunda parte del proyecto que todavía no está concluido es la de con ese profesor seleccionado y elegido ¿no es cierto? por un por más del 50% de los alumnos realizarle una entrevista para que él nos cuente cómo él realizaba esa buena práctica docente cómo realiza esa buena práctica docente cómo la lleva a cabo cómo se prepara en fin entonces de esta manera podemos tener una herramienta podemos tener esto nos va a permitir visualizar qué deberíamos agregar a las capacitaciones docentes que generalmente brindamos desde la institución entre las dimensiones analizadas ¿no es cierto? teníamos entre las dimensiones analizadas había dicho ¿no es cierto? las cualidades personales y profesionales acá ya pasamos al análisis ¿no es cierto? los alumnos valoraron como una de las cualidades personales preferidas el respeto la empatía la capacidad de escucha el conocimiento de la materia que dicta la buena comunicación o bien o buen vínculo con el estudiante y su experiencia profesional como verán muchos de estos aspectos cuando se evalúa un docente o se cultúa a un docente de una institución para promoverlo no son tenidos en cuenta obviamente en el aspecto de desarrollo de la clase los alumnos ponderaban el uso de una metodología diversa y que sea adaptada al estudiante o sea que abarque a todos los perfiles de pensamiento de cada estudiante a la hora ¿no es cierto? de exponer en la clase que use como recursos de apoyo Power videos Prezi pero que realmente sean recursos de apoyo y no la clase que estimule la participación que sus clases sean motivadoras y sobre todo que tengan ejemplos prácticos reales y que estos ejemplos estén relacionados con la teoría entre los métodos de enseñanza valoraban el aprendizaje no memorístico con explicación previa a la aplicación práctica y la resolución de dudas en la clase que en el momento o en la próxima clase el docente resuelva las dudas nosotros también en uno de los ítems que habíamos puesto ¿no es cierto? era la de la clase de consulta o la de la tutoría ¿no es cierto? del profesor y que el alumno se acerque el alumno prefería que sus dudas más del 50% prefería que sus dudas sean evacuadas dentro de la clase o sea en el ámbito de la clase entre los materiales y recursos que el docente debería utilizar los alumnos preferían que el material de estudio sea claro y sencillo y con referencias bibliográficas precisas esto esto llama la atención porque muchas veces nosotros decimos no nuestros estudiantes no quieren no leen no buscan en libros y sin embargo si había referencias bibliográficas precisas o sea determinado tema lo podés leer de tal libro los alumnos apreciaban ¿no es cierto? como algo bueno también valoran la implementación de medios audiovisuales y el material complementario como esquemas resúmenes apuntes cuando llegamos a los a los métodos de evaluación la mayoría prefiere parciales y proyectos de grupo con defensa también es hincapié en el valor del concepto ¿cierto? o sea de asistencia predisposición participación en clase y también la valoración de adquisición de competencias prácticas bueno acá hay una diapo anterior pero por el tipo de presentación que era con animación no salieron las animaciones tendría que haber presentado de otra manera bueno nuestra lo que nosotros lo que resta de esta investigación es justamente con el profesor diagnosticado por los estudiantes como profesor que tiene buenas prácticas realizar entrevistas y de allí sacar conclusiones que nos van a ayudar como decía ¿no es cierto? para realizar distintas capacitaciones así que muchas gracias por su atención y gracias por esta oportunidad que se nos brinda ¿no es cierto? de participar en estas jornadas a vos Miriam muchísimas gracias muy buen trabajo que bueno escuchar a los alumnos y atender a los alumnos para mejorar nuestras prácticas docentes así que creo que es un excelente trabajo muchas gracias gracias a ustedes bueno hemos completado la presentación de los ocho de los ocho trabajos que estaban presentados en el área los invito a hacer preguntas si tienen alguna pregunta o comentario hacia hacia los autores tienen ahí una sí sí Miriam bueno no quería felicitar ¿no es cierto? el trabajo a todos los participantes me gustó mucho lo de la ética ¿no es cierto? desde el punto de vista de la sociología porque nosotros tenemos muchas y valor un montón porque nosotros tenemos muchas intervenciones con alumnos dentro de la comunidad a través de campaña de vacunación castraciones solidarias y muchas veces esto me hizo reflexionar ¿no es cierto? porque a veces no no nos damos cuenta de la incidencia que tenemos ¿no es cierto? no nos estamos preguntando eso así que agradezco porque la verdad que me llamó a la reflexión bien sí la verdad que si el tema de las huertas este nosotros en la Universidad de Morón hace años que tenemos bastantes experiencias con temas de huertas huertas comunitarias nos hemos sumado con el programa Pro Huerta en el municipio de La Matanza trabajamos con mercados la verdad que vi en los trabajos que se presentaron mucho reflejo también de nuestra tarea y yo quería hacer una pregunta justamente al respecto de esto que la tome quien quiera no importa de los que han comentado sobre estos temas cómo manejan el tema de la continuidad digamos que la gente realmente tanto en el caso de la docencia de alumnos como en el caso de los huerteros para dar continuidad al trabajo compromiso y permanencia o si eso ha significado algún trabajo o no sí Alejandro bueno en el caso del primer trabajo que presentó Marcela Colombo el tema de la continuidad está previsto si bien es un ámbito particular porque es el campus de la Universidad San Pablo T y el Jardín Botánico dentro de ese campus el tema de la continuidad está previsto a través de la continuación de una línea de proyectos que en este caso este año Marcela como directora del Jardín Botánico se presenta y estamos muy entusiasmados con esa formulación porque lo que queremos saber ahora es la percepción que la población de proximidad tiene respecto a ese Jardín Botánico ¿sí? porque esto está el campus de la Universidad de San Pablo T como su nombre lo indica no está en San Miguel de Tucumán sino que está inserto en esos pueblos en esas colonias que surgen en el siglo XIX producto de la instalación de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán entonces todo el pueblo se organizó se organizaban que eran las colonias a la vuelta de un ingenio ¿sí? y esa población que es este que es la población de cercanía queremos ahora la percepción de la sociedad civil sobre ese Jardín Botánico ¿qué es lo que conocen? ¿qué es lo que no conocen? ¿por qué no utilizan? realmente es digno de visitar porque es un Jardín Botánico que más más allá de las especies es la historia que eso encierra ¿sí? desde su capilla el casco como decía Marcel el casco de la estancia que hoy día es el rectorado de la universidad son todos edificios históricos este el el ficus centenario fue un un obsequio del del general Roca ¿sí? dos veces presidente de la nación tucumano este fue un obsequio a la familia Nogués que eran los los dueños originarios de ese de ese ingenio por lo tanto hay mucha riqueza histórica y cultural en ese Jardín Botánico y queremos este por ejemplo la continuidad de este proyecto es conocer la queremos saber cuál es la percepción de la población ¿sí? Acá Marcela va a ser un agregado vamos a aprovechar la conversión yo me imagino que vos preguntás más que nada cómo físicamente se mantiene esa huerta bueno un poco decía Alejandro la continuidad de este proyecto que también implica ¿no es cierto? un medio económico para poder mantenerla porque tendríamos que pagar este a gente ¿verdad? que haga las tareas culturales el riego etcétera y también está involucrado en este año los alumnos de la escuela secundaria de la Universidad de San Pablo T tiene una una escuela secundaria y entonces ellos también van a practicar el tema de la huerta a sembrar a cultivar a llevar adelante una especie este en el bueno nosotros le damos los elementos digamos y ellos podrán hacer el seguimiento entonces pueden integrarse claro la parte económica la parte de mano de obra y seguir con el proyecto eso es lo que esperamos que dé continuidad buenísimo muchas gracias patricia yo quería hacer una pregunta con respecto a la a las simulaciones los simuladores que usaban para los preparados son simuladores que ustedes han adquirido los desarrollan ustedes mismos no no en realidad son páginas internacionales eso es un detalle son todas páginas que están en inglés que generalmente son todas de universidades externas que por suerte muchas de ellas son sin costo entonces uno puede acceder a ellas sin costo y tienen brindan muchas herramientas algunas son sumamente interesantes si quieren nos pueden escribir a nuestra dirección de mail y nosotros les podemos pasar varias direcciones también las de simulaciones las de fisiología hay algunas que son excelentes también hay una que usamos nosotros de un potómetro para medir presión osmótica y presión agua en donde está el ventiladorcito que le da el aire sobre la hoja entonces como el potómetro va variando la presión la verdad que son excelentes pero lo que hay lo que rescate siempre de esto y que hago hincapié es que creo que no sé en la comunidad hablo hispana tendríamos que empezar a generar material de este tipo en las universidades sí tal cual eso nosotros también estamos usando simuladores y en algunos casos encontramos ese tema algunos que no están en castellano y bueno puede generar agregó las de los preparados justamente están en español porque son de unas universidades españolas así que eso es interesante bueno nos contactaremos oportunamente la universidad de Vigo es la que tiene los preparados pero también tiene preparados distológicos sí es de Vigo y hay de otra universidad más tenemos de las universidades que encontramos después en el área de anatomía hay unos preparados de anatomía de Alemania y que hay algunos que son pavos y otros que están libres que están muy interesantes ustedes creo que en Tucumán tienen sotecnia claro pero la parte animal también viene bien sí viene bien bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta yo antes de cerrar había obviamente con las presentaciones a todos siempre se nos aclara todo pero este pero en la lectura preliminar que hice de los resúmenes pude pude encontrar algunos aspectos realmente que me me pareció que integraban y que transversalmente incluían a todos los trabajos así que si me permiten voy a nada son conclusiones propias pero que bueno seguramente ustedes podrán sumarle alguna más en primer lugar lo que destaco de estos trabajos que se presentaron hoy que si bien este es un espacio de investigación en esta jornada que es una de las funciones que tiene la universidad también permitió exponer intercambiar respecto a las prácticas en docencia y en extensión que son las otras dos funciones que tiene la universidad lo que refuerza esta idea de que es importantísimo integrar a las tres funciones en cada uno de los aspectos que nosotros desarrollamos por otro lado que la situación que estamos enfrentando por la pandemia del COVID apareció como una oportunidad en realidad porque ha desafiado la creatividad el análisis profundo y ha puesto en jaque nuestras habilidades para trabajar junto a los estudiantes a los investigadores y en el caso de la tarea de extensión con los productores pero además me surgieron estas ideas estas conclusiones la importancia de la planificación en la docencia aplicando metodologías adecuadas al contexto esto hoy lo vimos muy claro la metodología de las encuestas tanto para relevar las necesidades en un ámbito social como en la evaluación de la docencia hacia los alumnos y hacia los docentes siempre con fines de proponer estrategias de mejora es una metodología que apareció siempre y por supuesto esta experiencia de las huertas que se han consolidado ya como herramientas apropiadas con varias aristas para la capacitación en el trabajo y hemos hablado hoy también sobre la seguridad alimentaria y algo novedoso para algunos que es enjocarlo también desde el aspecto ético así que bueno esto es lo que pude recabar y relevar de todos sus trabajos antes de finalizar estamos en estamos en tiempo no sé si alguien quiere hacer algún comentario más antes de cerrar entonces bueno por supuesto agradecerles el esfuerzo que han puesto todos en sus trabajos y en la presentación tanto desde la unidad de vinculación del club como en particular desde la universidad de morón y agradecerles por la asistencia perfecta que han tenido por el uso tan eficiente del tiempo y bueno y los invito a partir del programa que les envié ayer con los accesos a seguir participando en las jornadas tanto a partir de las 2 de la tarde de hoy como mañana durante todo el día hay diversas actividades mesas de debate talleres y por supuesto otras ponencias de otros ejes temáticos que seguramente son de su interés también así que muchas gracias a todos y bueno nos seguimos encontrando y nos mantenemos en contacto a través de los medios que ya tenemos muchas gracias muy bueno chau gracias chau 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 Gracias.